Muy buenas tardes a toda la República Dominicana. Sol de la tarde inicia. Sol. Hello, doña Consuelo. ¿Cómo está usted? ¿Cuánto aplauso? ¿Cuánto Kipe? Digo, ¿cuánto Kipe? Digo, ¿cuánto aplauso? Es lo que es mucho. Es el símil, porque aquí se aplaude por Kipe. Bueno, Sol de la tarde inicia por Sol. 106.5, 92.1 en Santiago y el Cibao, doña Consuelo. Ah, muy bien, muy bien. 92.1, sí, señor, hay que decirlo. Así es. Y además, hello people. Exactamente. Bueno, señores, estamos... Sin eso no hay programa. Sin eso no hay programa. Estamos vísperas de reyes. No, vísperas del niño Jesús. Del niño Jesús. Yo oigo la gente que dice en esta ocasión... Que es el 24, que no hace, ¿verdad? Próspero 2000... No, miren, señores, vamos a poner esto en orden. Dímelo. Mañana 24, disfrutamos de una cena tradicional de Nochebuena. Sí. El 25 es el día de Navidad. Advenimiento, natividad. De la natividad, del advenimiento del niño Dios. Amén. Y ese día, en una parte importante del país, el niño Jesús pone los regalos de los niños. Que lo pone en el arbolito ahí, como hay una tradición, ¿verdad? Sí. Y entonces ya el 31, usted le desea año, feliz año 2017, todos los parabienes y todo está caballado. Ahora vamos a comer mañana en Nochebuena y a celebrar Navidad el próximo domingo. Sí, señora, así mismo es. Pero mientras tanto, en lo que llegue esa cena de Navidad... Ay, ¿cuánto año ha tenido? ...esa cena de Navidad, usted tiene, usted tiene que saber los últimos chismes que hay. ¡Tarachachán! Anímese, la oposición está... ¡Vamos, anímese, que vamos a hacer periodismo ciudadano! La oposición está re-emvalentonada. ¡Sí, señor! Dice, ellos que hicieron su campaña con la cuestión de Odebrecht. Debe ser duro, frustrante, que ahora hay que le salga esta persona. Que ahora hay que sale y entonces ellos querían... Ellos vienen con esto de Odebrecht, de que los yanquis... Porque como ellos tienen la agenda norteamericana, la oposición, empezando por Luis, que me perdone Luis, pero él sabe que es así. La agenda de la oposición es la agenda norteamericana. Esa es la agenda que ellos tienen. Y comenzó con las elecciones. Y comenzó con decir que los escáneres, decir que las elecciones, seguir diciendo cosas, etcétera, etcétera. Y una campaña mediática en contra de Danilo Medina en persona, queriendo vincular a Danilo, no al PLD, a Danilo con los sobornos de Odebrecht. A Danilo. Ese era el propósito. Ese era el propósito. Y esa plataforma se la diseñaron los norteamericanos, que son los que estaban en todo esto de Odebrecht y ya está en el aire. Nosotros lo habíamos dicho, no lo estamos diciendo hoy. Y no le salió porque incluso llegaron a decir, llegaron a decir, hubo una persona estando nosotros en otra emisora, que dijo que por eso ya dijimos, no, esto es definitivo. Una locura. Esto es una locura. Que había un periódico de Brasil, el que representaba al PRM, al que representaba al PRM en la Junta Central Electoral, que había un periódico de Brasil que había dicho y había publicado, porque lo leyó en acento, el periódico digital dominicano, que en acento salió. Que en ese periódico brasileño se decía que a Danilo Medina le abrieron una cuenta aquí, Odebrecht. ¿Verdad, Ángel? Lo dijo así. Y yo le dije, búscame el periódico brasileño donde dice eso. Y cuando buscó el periódico brasileño, no lo decía. Y yo le dije, estando nosotros en la emisora, ¿dónde está lo que tú acabas de decir? Eso me lo dijeron en acento.com. Digo yo, ajá, te lo dijo acento. Sí. Y me dijo que eso era sí. Y cogió cuerda. Me engañaron y me pusieron a hablar disparate, qué sé yo cuánto. O sea, ellos tenían la campaña de los norteamericanos. Luis diseñó su campaña sobre la base de la plataforma norteamericana hasta el día de hoy. Exacto. Entonces, Jenner, que están todavía con la vaina esta de Odebrecht, que le voy a decir algo. Algún día los norteamericanos se ocuparán de su propio ombligo. Cuando ellos digan cómo fue que el vicepresidente de la República, el vicepresidente de Estados Unidos, el señor Sheenie, siendo presidente de la Halliburton, una compañía que él dirigía, él era presidente, le vendió todo lo que vendió en Irak con la invasión de Irak. Siendo cuando él era el vicepresidente de la Halliburton. En un claro conflicto de intereses. Exacto. Porque si hay alguien lobista en esta vida, son los norteamericanos, son tan lobistas que ellos lo tienen como algo legal, pagar el lobismo. En Estados Unidos, las compañías farmacéuticas, para que le acuerden leyes, le protejan su producto, le den exoneraciones, hacen lobismo. Una de las empresas que más lobismo hace en los Estados Unidos son las farmacéuticas. Dicen incluso que los presidentes republicanos son repaldados fundamentalmente por las empresas de medicina farmacéuticas, por los laboratorios, por el lobismo que hace. Toda esta porquería de Odebrecht, pagando los cuartos y la vaina, que para los norteamericanos, como afectaba sus intereses. Porque si le daban un contrato a los brasileños, no se lo daban a una empresa norteamericana. Claro, claro. Porque ese es el chiste de toda esta vaina. Y Luis ya ha prestado para eso. Ahí está diciendo, hay que averiguar con los abogados. Averígualo tú, Luis. Ve a Don Dipólito y pregúntale. ¿Cuántos recibió Hipólito? Porque comienza la cosa en el 2001. Tú tienes a Hipólito al lado tuyo, Luis, comienza por ahí. Porque desde el 2001, aquí dice, los sobornos de Odebrecht salpican tres últimos gobiernos. Pero ustedes saben cuáles son los gobiernos. El primero es el de Hipólito, Leónel. Y Danilo, que es el último, pero que terminó en el... ¿Cuándo? Que terminó en el 14, el soborno. Comienzan en el 2001. Entonces, Luis, tú que estás en el canchanchan de Hipólito y estás en el mismo partido, comienza tú denunciando a quien en el gobierno de Hipólito le dieron ese soborno a la gente de Odebrecht. Que fue quien trajo a Odebrecht aquí, el PRD. Fue en el gobierno del PRD. Fue en el gobierno del PRD. Que Odebrecht vino aquí al país. Entonces, para uno saber tus buenas intenciones, y que tú realmente lo que estás es preocupado por eso, di tú, comienza tú diciendo, ¡Ay, en el gobierno de Hipólito! ¿Cuánto le dieron al gobierno de Hipólito la gente de Odebrecht? Comienza por ahí. Y después tú sigues con la aprobación de la empresa tuya, para sacar la cuestión esa del cemento. Tú sigues, para que nos digas cómo fue esa aprobación. Y para que nos digas cuándo uno del PRD, que era superintendente de banco, en su superintendencia quebró un banco que tenía la familia. ¡Ay, Dios mío! Que a Julito Jacín se le zafó en la comida que no hizo el superintendente. Dice Julito Jacín, pero cuando esa financiera quebró el superintendente, ¿era fulanito de tal que era el dueño de eso? ¡Ay, bendito Dios! ¡Ay, bendito Dios! Entonces, Luis, perfecto. Hiciste, comenzaste. Y lo peor de todo esto, Luis, es que tú te crees que no lo sabíamos, te lo dijimos 20 veces, que esa era la plataforma opositora de ustedes. No salía de la plataforma opositora de los norteamericanos. ¡En contra de Lula! Porque todo esto es en contra de Lula. Como están los norteamericanos haciendo todo lo que están haciendo, ese pendejo, cara de pendejo de Obama, en contra de todos estos gobiernos, como el de Cristina, como el de Lula, como el de Evo. Y tú te prestas para todo eso, porque tú no tienes ni pizca de socialdemócrata. Tú lo que eres es un muchacho rico, bien criado, porque eso sí, pero tú no sabes nada de esa vaina de socialdemocracia. Y tú te prestas para hacerle el juego a los yanquis, porque el embajador del carajo, ese, el pendejo ese, es amigo personal tuyo. Y te dijo a ti que te iba a subir a la presidencia, como diera lugar, y no pudo. Por eso es que nosotros le caemos tan mal al embajador. Que tú canchanchan, tu amigo personal, desde Estados Unidos y desde hace mucho tiempo. Y esa es tu campaña. La plataforma que te dieron los yanquis, y que te dieron que te fuera por ahí. Tú no viste a Obama que se fue a bailar tango con Macri, desde que Cristina salió de ahí. Cristina no pagó los bonos basura, y ya Macri pagó los bonos basura. Porque de todo eso, eso es lo que se trata, toda esta vaina. ¿Tú sabes cuál es lo de Odebrecht? Que Odebrecht trabajaba en todos estos países latinoamericanos, y los yanquis no entraban donde Odebrecht estaba trabajando. Ese es el pico de ustedes, los yanquis. Y tú te has prestado para eso. En contra de gente como Lula, como Dilma Rousseff, que son, eran del Partido de los Trabajadores, ese es el Partido Comunista Brasileño. Hicieron unos gobiernos que sacaron verdaderamente de la miseria a millones de personas. Y tú te has prestado para hacerle ese juego a los norteamericanos. Y por esto tú sigues feliz de la vida. Pero te lo tenemos en cuenta. ¿Ok? Para que tú sepas este análisis, yo no te lo estoy haciendo hoy. Te lo hice hace mucho. Varias veces. Lo he dicho siempre. Y para eso tú te has prestado. Ahora, comienza diciendo en el gobierno de Hipólito quién recibió los cuartos. Que a Odebrecht la trajo el PRD. Comienza. Comienza por ahí. Digo yo. ¿No es así? Ok. Vámonos con los teléfonos y vámonos con ustedes. Periodismo Ciudadanos. Comunícate. 809-334-5100 1-809-280-47 Desde el interior, sin cargos. 1-866-476-1116 Desde los Estados Unidos. Sol. Sol, la más interactiva. Aquí estamos. Buenas tardes. Periodismo Ciudadanos. ¿Quién nos habla? Patrón, buena. Hola. Con el caso de Bedrés, yo pienso que el Departamento de Estado en Estados Unidos, como ella tiene el nombre de todos los que participaron, ¿verdad? En esos sobornos aquí en República Dominicana. Sí. Que si hay alguno, si tienen visa, que comience por ahí cargando de la visa y que publiquen a quién le quitaron la visa porque vamos a comenzar por ahí para que sepan porque viene Doña Consuelo. Sí. Aquí no van a hacer nada. Así mismo, muy bien. No van a hacer nada. Ya mire lo que dijo Peralta hoy. Pero Peralta dijo que va a colaborar. Sí, pero lo dijo timidamente. Pero tú sabes quiénes son. Ellos quieren que ellos quieren que ellos quieren que ellos Luis sabe quiénes son. Que comience con el gobierno de Hipólito porque es del gobierno de Hipólito. Claro, es de ahí que viene entonces que trajan todos. Ah, pues está bien. Que comience con todos los nombres que ellos tengan. Pero que lo prueben. Que lo prueben. Y está bien. Ok, buenas. Buenas tardes. Saludos. ¿Usted qué opina? Desde Santiago. Santiago. Yo quiero decirle a las autoridades que le den permiso a los camiones que realmente lo necesitan. Yo hago camiones cargados de vaca y de puerto delante de mí a paso lento y no dejan que el tránsito fluya. Como camiones como camiones cargados de vaca y de vaca que no es necesario que van para el matadero ahora. Sí, o para la fábrica de embutidos. De embutidos. Pero es que están prohibidos los camiones desde cuándo. ¿A partir del mediodía de hoy? Es a partir del mediodía de hoy. Ay, Dios. Los camiones no pueden transitar ya. Por Dios. Ni que vayan cargados desde lo que sea. Hay una parte que le dan un permiso. Bueno, pero... Los que transportan algún tipo de producto de exportación perecedero que tienen que llegar al aeropuerto y embarcar. Le dan un permiso. Pero son pocos y escasos los vehículos que autorizan. Pero claro, no tienen por qué estar interrumpiendo el flujo. La vaca y los cerdos no son una prioridad. Ya. Buenas. Sol de la tarde. Sí, bueno. Doña Consuelo, qué gusto escucharle a usted y a Don Ángel. Gracias. Gustavo, un filo oyente de Puerto Plata. Hola, Puerto Plata. Adelante. Bien, Doña Consuelo y Ángel. Yo el otro día hice un recorrido por la línea de Oroeste con unos inversionistas y yo le voy a decir algo a ustedes. El dueño de la emisora debería preocuparse porque, Doña Consuelo, desde el cruce de Guayacanes toda la línea de Oroeste entera yo no pude comunicarme para nada. Entonces, se entra una emisora de Haití con una parte de la emisora de Haití se tragan todo. Sí, yo me quería jondear, Doña Consuelo. Entonces, quiero felicitarle de igual manera por el gran programa que ustedes hicieron ayer. La verdad que no hubo ningún desperdicio. Yo me sentía tan emocionado como si hubiera sido yo que hubiera estado en Estados Unidos. a ustedes los dominicanos y extranjeros. A ustedes los les voy a desear una feliz Navidad y que el Dios Todopoderoso los colmes de muchas bendiciones junto a toda su familia. Dios bendiga. Pronto nos veremos en Puerto Plata. Así mismo, amén, y a tu familia también, gracias Bueno, eso es lo que uno tiene, así mismo, qué programa tan hermoso eso de ayer Tan emocionante, viendo llegar estos dominicanos Hubo uno que viene de Venezuela, que tiene 40 años en Venezuela Y tenía 20, que no venía Y dijo, porque usted vino, ahí no hay nada que hacer, nada Ni Navidad hay allá Allá no hay nada, nada, y los venezolanos llegando, bueno, ya usted sabe Buenas tardes, señor, adelante Buenas tardes, Doña Consuelo, ¿cómo se siente? Aquí viendo esto y tú esta denuncia Vamos a ver cómo sigue todo Mire, Doña Consuelo, mi preocupación va para los barrios de la zona alta Mire, fíjese Estamos en una época navideña, hay mucha gente que está gozosa Porque lo doblaron y tienen docheres, bueno, lo van a gastar Yo le entiendo eso, pero los que tienen familias, familias enfermas Que viven en zonas comunes Yo creo que la bulla tiene que cesar en algún momento Sí, claro Entonces No, y si hay un enfermo en la comunidad, eso hay que respetarlo Lo que pasa es que esta zona va aquí de Huachupita, son zonas muy asinadas O sea, son apartamentos y eso Entonces, ¿qué pasa? En parte que están gozosos y están prendidos en candela Está bien, te lo respeto Pero ahí, me voy a llamar aquí a mi lado, ahí la persona tiene una trombosis Ay, sí Esa persona caerá a dormir, entonces anoche y todos estos días, eso es rumbo abierto y duerte Eso es así, eso es así, tú entiendes Y más en los barrios Mucho más impactante Eso es así Sí, hay que tomar cuidado sobre eso Mira, me acaba de llamar a Alexander, dicho sea de paso Gracias A la gente que tenga un poco de moderación, exacto Buenas tardes Cuando tenga su fiesta y su cosa Y que piense que si hay alguien A alguien En el barrio que esté un poco enfermo o algo Que tenga un poco de moderación Así mismo es Buenas tardes Periodismo Ciudadano, ¿cómo estamos? Adelante Sí, felicitándolo a usted por un llamado a la conciencia ciudadana Porque eso es pura conciencia lo que cabe ahí Así mismo es Mire, doña Consuelo Con relación a Al tema este del amigo Amigo no, el caballero Luis Abinader Sí Qué lástima que Él fue graduado en una universidad de Estados Unidos Sí Pertenece a una familia prestigiosa y Tira historia En este país Y él Lamentablemente No está aprovechando Lo que muchos desearían Tener Para poder descollar Como figura En un país ¿Y por qué lo digo? Porque Él no se acaba todavía O sea Las elecciones recién pasaron Y ese 62% Él no acaba de asimilar No, eso es verdad Que no hay forma No hay forma Que todo un pueblo Sí Está equivocado En un momento En un lazo de tiempo tan corto Sí Y sigue con lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Y lo mismo De la campaña Entonces doña Consuelo Él cree que son los Yankees los que han diseñado eso Y él cree que si él hace eso Los Yankees lo van a seguir respaldando Como lo respalda este embajador El problema El problema doña Consuelo es lo siguiente Sí A los rusos No les interesa hackear La Junta Central Electoral Nuestra Porque no somos un capítulo para ellos A menos que Estados Unidos Quiera hackearnos Para entonces variar El favor del voto Hacia el señor Luis Abinader En el 2002 No, no Él se ha quedado Empantanado Ellos creían Con esa campaña De Odebrecht Esa fue la campaña Que ellos hicieron En la oposición Pero doña Consuelo Eso es algo increíble Increíble Doña Consuelo Le voy a decir una cosa Usted se cree De por Dios Que ese señor Danilo Se ganó un 62% Sentado Cogiendo fresco Fue al lado de los detientados Pero es que él no entiende El Luis no entiende Nada de eso Y esta gente No acaban de asimilar No lo acaban de asimilar Estoy de acuerdo Bueno Le dejo Y feliz Navidad Y feliz Navidad para usted Periodismo Ciudadanos Se cayó un haitiano En una construcción En la avenida Moca En la calle Moca Hay una construcción No se sabe Es un capataz Que hay ahí ¿Verdad? Un maestro constructor Ángel Sí El haitiano Lo iban a dejar hondiado Porque el dueño De la obra Tú sabes que No tiene seguro No tiene No tiene nada Gracias a Dios Que llegó el 911 Ya lo recogió Me llamó Galvez Yo lo que quería Que me dijera Y averiguara De quien carajo Es esa construcción Porque estos buenos pendejos Ponen a trabajar A los ilegales A los haitianos No le dan Ninguna seguridad Si se caen Y se enferman O le pasa algo A este le cayó Un palo arriba Y le partió la cabeza Es el estado dominicano Entonces que tiene Que responder Y cubrir Lo que ese desgraciado Constructor No cubre ¿Entiendes? Así es que son De explotadores Ahí estaba el haitiano Hondeado Nadie respondía Por él Y tuvieron que llamar Los vecinos Al 911 Para que se lo llevara Porque el dueño De la obra Ni el capatá Iban a responder Por el pobre haitiano Buenas tardes señor Explotador Yo quisiera ver Igual nombre tuyo En la moca Una construcción En la moca Adelante señor Buenas tardes Adelante Le estoy oyendo Buenas Si Buenas Si Si Lo llamo de aquí De Nueva York Nueva York Adelante Nueva York Porque tengo una pregunta De hace varios años El país tiene un satélite Satélite ¿Cómo así? Si porque el Según el El director de obras públicas De México Hay un acuerdo internacional En el que cada país Tiene un espacio En el espacio sideral Tiene un lugar Si Para un satélite Y que ya Todos están ocupados Ajá Que Estados Unidos Quería alquilarle Los dos Que tiene México Ajá Entonces yo he llamado allá Sí A telecomunicaciones Durante varios años Nadie sabe nada Mire yo A usted si me Me quemé Tú te quemaste A usted también No entendí Que hay Que en el espacio sideral Todos los países Tienen un espacio Para un satélite ¿Verdad? O sea que eso es una cuestión Que no es esto No es mío El espacio sideral Pero nosotros no hemos subido nada Nosotros lo único que hemos subido Es la gasolina Más nada Eso sí sube Sí Y cuando baja La dejan como está Exacto Entonces todos Todos Estoy en el programa Están ocupados Sí Entonces ¿Quién tiene nuestro espacio? No, no Todos los espacios están ocupados Muchos países no tienen nada Ajá Son pocos los países Que han podido Imagínate quién diablo Con qué ánimo se casa un guardia Dime ¿Con qué diablo vamos nosotros A subir un satélite? No Pero que lo que Lo que pasa es que ese espacio Es muy Aló Sí, sí, le oigo Lo que pasa es que Ese espacio Son carísimos Sí, claro Carísimos Usarlo Entonces Él dijo Que ya no había más espacio Y que desde Estados Unidos Quería Quería alquilar Los dos que tiene México Uno en el Pacífico Y uno en el Atlántico Ah, bueno Entonces yo he llamado allá Que quién está usando El espacio nuestro Nadie sabe nada No, no Mire Le digo que nos quemamos Bueno, patrón Eso habría que investigarlo Es un estudio Muchas gracias Por darnos esta información Pasar por la NASA también Exacto Pero no sabemos Absolutamente nada Porque no le vamos a decir Un disparate Que no sabemos nada Muchas gracias Gracias a usted por llamarnos No, y gracias por llamarnos Aquí a Sol Buenas Sol de la tarde Si alguien sabe De ese espacio Como un parqueo Que tenemos allá arriba Nos avisa A ver si también Lo vendemos A los americanos O está todo vendido Bueno, vamos a vender Esa vaina también Buenas Buenas tardes Consuelo ¿Cómo estás? Seneida Seneida Sí ¿Cómo tú estás Seneida? Estamos aquí En la lucha Consuelo De siempre Como comunitaria Haciendo un trabajo Consuelo Y gracias a Dios Y gracias a Dios Consuelo Por otro lado Mi madre Buenas 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 Saludo En el 2001 Un grupo dominicano El grupo telemicro Creo que era el que quería El espacio orbital Y quien lo ganó Fue el grupo Baní Te lo investiguen Ay Dios mío Qué bueno Bien Oye Ángel Vamos a investigar Mire Si con eso Se va a comprar Plátano Yuca No hombre Claro que hay que investigar No sea tan atrasado Hombre Ángel Si señor Vamos a investigar Yo no sé a dónde Pero Vamos a investigar Vamos a investigar No pero es verdad Vamos a subir un satélite Nosotros No yo te digo La UAS Vamos a encargarle a la UAS A hacer El proyecto Ay sí Estate tranquilo Que los Quiero La UAS me hizo quedar Con la cara larga A mí Porque la verdad Que los quesos de engombe Por eso Mira Me mandan una canasta Con queso de engombe Amarillo Cheddar Excelente Blanco de freír Excelente De untar Excelente Yogur Engombe Yo que vivo fuñendo Y la finca de engombe Ya No digo más nada Me callan Está funcionando Señores por cierto El centro de Todas las personas Que de una forma u otra Nos han deseado Felicitaciones A nosotros Y a todo el equipo Muchísimas gracias Y hemos recibido También sus presentes Un abrazo A Don Príamo Doña Consuelo Ay Don Príamo Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga Y lo cuide Ay sí Ay sí Mira Y a Kirsis Kirsis querida Gracias a todos A todos Y a todas Gracias 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 Buenas Sol de la tarde A Don muy buena Sí Esa doña Sí sabe Y ese caballero Que usted tiene al lado Le hace un coro tremendo Eso es verdad Nosotros somos Nosotros somos Un Como hay un frente de combo Dime Tenemos que averiguar Si es verdad Donde están los papeles Porque una vez quemaron Esos papeles de Baníntel Y no se sabe Si esos que quemaron Están ahí No porque eso No porque eso tiene que existir Si hay algo de eso Tiene que ser en telecomunicaciones O Gedeon Gedeon debe de saber de eso Gedeon que estaba muy empapado De las telecomunicaciones Yo lo que quiero saber Que aquí en Santo Domingo Norte Sí La FEDE tiene un proyecto De reducción de pérdida Sí O sea que están Cambiando los postes Los cables Entonces Queremos saber Si a nosotros No va a tocar La telemedición Para ver si a la corporación Se le acaba el relajo De faturar Lo que a ellos Le da la gana No lo que Lo que en realidad Dan de servicio Sino lo que a ellos Le da la real gana Y uno tiene que pagar Lo que ellos quieran Sí pero aunque no Aunque sea con la Con la Con la Línea que están ahora Patrón Pueden implementar La telemedición Eso no Porque es la Es la atención media La que se usa para eso Lo que pasa es que ahora Ellos están tirando Los Los Unos troncales nuevos Ajá Y es para que la gente No se robe la luz Porque Porque Sí pero seguro que ya está Implementándose ahí la telemedición Ah bueno Seguro Porque es que en realidad Uno paga Antojadizamente 30 días Y Y los apagones No se los reducen A uno Eso sí es verdad O sea que si a uno le dan La mitad de hora De Debe pagar la mitad Deben de pagar la mitad Así mismo Ellos dicen que no Porque no están mirando Así mismo Así mismo Pues entonces ya ustedes saben Tenemos que tratar De la forma que sea Ah vamos a averiguar Vamos a seguir averiguando Eso está interesante El espacio sideral Sí es verdad Eso es Eso es Y más que viene Muy bien Y más que viene La República Digital Y todas Pendejas Claro que sí No van a hacer falta Unos chelitos Así es Cinco detenidos Por el robo De los televisores Se robaron un Un furgón De televisores De televisores Dice que hay cinco detenidos Y eran los bolsillos Que se metían los televisores Y salían por la puerta Qué barbaridad Y abajo de un puente Ahí en la 27 Sale el video Robando las ayudas del gobierno Ahí están también Ay Dios Subiéndose en las camionetas En los camioncitos Para robarse las cajas Bueno señores Esto sí está feo Para la foto Buenas Doña Dime Felicidades Gracias Igual Mire El parque de las luces Que lo han puesto ahora En Santo Domingo Este Después que eso pase Pueden poner los bombillitos En el encenso Sama Porque está Toda la calle Ocura Y eso entonces Se encendió Qué barbaridad No lo que hay Es que poner iluminación Parece que Se está llegando Un acuerdo Se está cambiando La temática De la Conexión Ayuntamiento CDEE Y En el pacto eléctrico Se está planteando Una nueva forma De Peaje De iluminación No será solamente Responsabilidad De los ayuntamientos Este tema De la De la iluminación Se está mejorando Se está creando Una plataforma Para resolver El problema De la iluminación Vial Señores No subió No subió La gasolina Y dice Guillermo Moreno Exige Investigación Don Guillermo Moreno No subió la gasolina Pero bajó el petróleo Ese es el problema Don Guillermo Moreno Que cuando sube La suben Y cuando baja Entonces la dejan Igual Don Guillermo Moreno Exige investigación De sobornos De Odebrecht No pero dice algo más Ay que dice Que más Lea bien Cheque bien Que dice Que dice Yo estoy leyendo El titular Que pide algo más Que pide Investigar de inmediato De inmediato A Danilo Medina A Danilo Medina Así mismo La justicia tiene que proceder A investigar A Danilo Con el tema De los sobornos Y a Leonel Fernández Que dice Que dice haber entregado Pero él dice que hay que investigar A Danilo Lo de Orlando El asesinato de Orlando ¿Tú entiendes? Claro Fue Juan Miguel Castillo Pantaleón Que investigó eso Y citó a todo el mundo No porque hay equivocaciones En la vida ¿Tú entiendes? Que hay que Que limpiar los expedientes Estamos de acuerdo Así mismo Comiencen con Hipólito Que fue el primero Y fue el que trajo aquí La monjita dijo a todas Exactamente Buenas Sol de la tarde Adelante Buenas Adelante Un momentito Escúchame Buenas tardes Está ahí Vamos a ver Déjame Si es que se me tranca Vamos a cogerla Buenas Ahora sí Gracias Buenas tardes Doña Consuelo Hola mi amor Hola Muchas felicidades Para ti Para los tuyos Para Ángel también Gracias Para Cristian Para Pedro Jiménez Aquí está Luis José Luis José También Mi amigo Para Antonio Espallá Para Monse Para el equipo De 5 a 7 Para toda la familia Para toda la familia Del Sol de la mañana Que nos da la oportunidad Día a día De comunicarnos De decir lo que Pensamos Lo que queramos Con respeto Eso sí Y los quiero mucho Consuelo Y así Te he aprendido a mirar Ay gracias Por tu valentía Consuelo Yo te daba tu cajeta Tú sabes Yo lo sé Está muy bien Pero la democracia Es esa Así mismo La democracia Es esa Uno tiene su Particularidad De interactuar Con ustedes De verdad Que no No enriquece Pero Ese beso grande Para mi negro bello Que no pude comunicarme Esta mañana Para Julio Martínez Que lo admiro Consuelo Es una gran persona Sí señor Es un ser humano Extraordinario Sí señor Es que conocer a Julio Porque de verdad Que es un periodista Que nos distingue Cuando nosotros llamamos Ah fulano De tal Así mismo Así mismo Es un ser humano Es un ser humano especial Por eso yo lo quiero Y lo admiro Y a ti te he aprendido A querer A María Elena Núñez Que la quiero Ay si tan bella Que la amo Que la amo mucho Una mujer solidaria Sí Hermosísima Sí a Merton Que no me es bocón Pero es un ser humano Extraordinario Así mismo Ay no le digas Muy coherente Muy coherente Y a usted Y a usted Consuelo Sí Porque ama este país Sobre todas las cosas Ay eso si es verdad Gracias Porque ama tu país Da tu vida Por tu país Dios mío No como muchos traidores No como muchos traidores Que quieren defender esta patria Pero defender la otra ¿Verdad? La otra Amén Déjalo ahí Y gracias Dios te bendiga a ti Consuelo Oiga Consuelo Vamos a seguir viviendo Sí Para seguir aportando Y a los traidores Que A los traidores Que quieren vender este país Por vaca muerta Para seguir viviendo bien Vamos a darle cajeta Consuelo ¿Cajeta? Así mismo Dios te bendiga Feliz Navidad Nos vamos Maury Y volvemos Con el equipo Disfrutas la Navidad Más interactiva Sol Activa un Pleno Orange Y recibe Y recibe